Y así es, estamos en cuentas regresivas para este gran evento que organiza la institución. Tenemos un gran equipo de trabajo que está a full con todos los preparativos para que esto sea una fiesta. La Maratón por la Inclusión surge primero, creo que en los primeros años hemos estado un poco haciendo hincapié por la inclusión social, después por la inclusión educativa y yo creo que ahora el nuevo paradigma es la inclusión laboral, porque todos los jóvenes con discapacidad intelectual quieren, pueden y se merecen tener un lugar de trabajo, un puesto real de trabajo. La Maratón va a ser el 2 de septiembre a las 16 horas en el City Place, ubicado en Avenida Perón 1780. La venta de las remeras se hace acá en la sede de la institución, la Madrid 955, o bien nosotros vamos a estar en el City Place el sábado desde las 15 con las inscripciones. Les quiero contar que hay dos instancias, una competitiva de 7 kilómetros y una participativa de 3 kilómetros. Y va a haber numerosos sorteos, más allá de deportistas y personas aficionadas a este deporte, queremos que vaya mucha gente, que se concientice del tema de la inclusión, que participen, que nos apoyen y que trascienda este mensaje, porque creo que esta Maratón deja un mensaje. Nos invitamos a la Maratón de Dapi el sábado 2 de septiembre en Yerba Buena. Los invitamos en este sábado 2 de septiembre al Maratón en Yerba Buena a las 4, el Maratón de Dapi, por la inclusión. Los invitamos a este 2 de septiembre a la Maratón de Dapi, por la inclusión que se realizará el 2 de septiembre en el City Play, en la Avenida Perón. ¡Moradón! ¡Moradón!